¡Ey! ¿Qué? Y en el último episodio he estado echando un ojo y seleccionó Lucas Hernández y además tenemos ofertas por Simpson y Benaloguane, ¿vale? Son dos jugadores que pueden salir y que seguramente van a salir. Os dije, sí, os dije que me dijeseis jugadores, defensas sobre todos, y aquí están, aquí están todos los defensas que me habéis dicho, tenemos que esperar un poco a que me digan valoraciones y todo eso, y a vender, porque si no vendo no puedo fichar, ¿vale? No tengo nada, no tengo nada, ¿vale? Hay que esperar, primero vendemos y después fichamos. Así que nada, vamos a avanzar, vamos a ver si vendemos a esos jugadores y si no los vendemos, pues entonces nada. Oferta de dos millones y medio por Simpson. Vamos a pedir un poco más, ¿no? Dos y medio por lo menos. Vamos a ver si el Sunderland sube su oferta por Simpson y si no, pues nos quedamos con Simpson, vaya. Que no es que sea un buen jugador, pero es lo que hay, tampoco puedo pedir mucho más. Entonces, el tema de las competiciones, pues diría que hemos caído ya en una de las copas. Sí, estoy casi seguro de que hemos caído ya en una de las copas. En la liga, pues estamos ahí cerca de los puestos europeos, no estamos mal. En la FAK, pues creo que todavía no ha empezado siquiera, así que nada. Y en Champions estamos en octavos, así que realmente no vamos demasiado mal. 3.400.000 vendidos en el Oguane, vale. Y hemos vuelto a mandar otra contraoferta por Simpson. Tiene pinta de que no van a subir mucho más, ¿eh? También lo digo. 20 partidos llevamos, ha acabado ya la primera vuelta y estamos séptimos, ¿vale? Que no está nada mal. El séptimo va a Europa League. Bueno, realmente a ver. En Inglaterra va de esta forma. Los cuatro primeros van a Champions, el quinto va a Europa League y después las otras dos plazas de Europa League se reparten entre las dos copas. Es decir, el campeón de la Capital One y el campeón de la FAK. Si esas copas, lógicamente, casi seguro, las va a ganar un equipo de Champions o el quinto, que en este caso es el Stock City, pues en ese caso sí que se clasificarían sexto y séptimo de la Premier. Veremos, porque si va a ganar la Copa un equipo flojo, pues ya no se está quitando un puesto. Ya solo el sexto iría a Europa League, ¿no? Bueno, el sexto y el quinto. Así que, atentos, o sea, hay que estar atentos a las copas y a ver cómo van los rivales. De momento habéis visto ahí que hemos vendido a Benaroguane, ahora nos falta un central. ¿No? ¿Todavía no lo hemos vendido? No, hasta que no lo vendamos entonces no voy a hacer nada. Vamos a seguir. Parece que ya han aceptado la oferta, pero todavía no es oficial. Todavía los jugadores no se han ido y no me han dado esos 3 millones o lo que me vayan a dar. Que a ver qué hago yo con esos 3 millones, ¿eh? También lo digo. A ver qué hago yo con eso. Vamos a seguir con el tema de entrenamientos. Y nada, pues a ver, porque no tenemos una gran plantilla. No tenemos una plantilla para luchar por tantos títulos, ¿no? No tenemos una plantilla para jugar tantos partidos seguidos, ¿no? Como vienen ahora con la Champions y con todo eso. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Veremos a ver qué ocurre. ¿Han jugado todos los equipos menos yo? ¿Se puede saber por qué? ¿Por qué han jugado todos los equipos menos el mío? No lo sé, quizás mi rival tenía un partido de Copa. Voy a suponer que es eso. Oferta por Kapuzka de cesión. Este jugador creo que no es importante. Podría cederlo sin problemas, ¿no? Efectivamente, este jugador, pues bueno. Lo puedo ceder sin problemas. Lo voy a ceder, de hecho. A ver si sube. A ver si va subiendo, ¿no? Poco a poco. Y además me gano ahí un poco de presupuesto salarial, ¿no? Que me va a ayudar a la hora de hacer algún fichaje. Ya está vendido Benorio Guane 2 millones y medio. O sea, madre mía. Y aceptan también 2 millones y medio por Simpson. Tenemos aquí a Manquillo. Manquillo. Manquillo podría llegar, ¿eh? Manquillo podría venirse al equipo quizás demasiado caro. Y sin el quizás. Vale. Creo que tengo un defensa... Tengo ya un defensa pensado. Me habéis dicho muchos, ¿vale? Pero lo que quiero, lo que busco es un defensa polivalente. Un defensa que lo puede poner de central, de lateral, derecho. E incluso de lateral izquierdo, si hiciese falta, ¿no? Ese defensa... Es Nacho Fernández. Es que es Nacho Fernández, tío. ¿Qué queréis que os llegue? Voy a intentar ficharlo. Aunque puede que salga demasiado caro. Bueno, la clave estaba en Ride the Wall, ¿no? El problema es que... Ha fichado por el Torino. Entonces, claro. No puedo ficharlo yo, ¿no? Lógicamente. Nacho. Nacho. Vamos a mandarle una oferta. ¿Cuánto puede costar Nacho? Uf. 10 millones no tenemos. Pero es que ni tenemos 10 millones, ni nos acercamos a los 10 millones, vaya. Es que ni siquiera con lo que consigamos por Simpson vamos a acercarnos a los 10 millones. Tenemos que pensar en alternativas un poco más baratas. Tampoco tenemos todavía el valor de todos los jugadores. De algunos sí. Poco a poco iremos viendo ahora. Richards es un jugador que puede jugar de defensa lateral. Richards puede ser una opción, además no es demasiado caro. Richards seguramente va a ser uno de los que fiche. Porque realmente debería fichar a dos, ¿eh? Es que debería fichar a dos, ¿eh? Se me ha ido... O sea, se ha ido el internet. No, se ha ido solo en la Play. Ah, pues está muy bien. No, no, no. Está muy bien. Se rompe la negociación con Simpson. Pues creo que... Creo que está bien. Pero espérate. Es que si no vendo a Simpson no puedo fichar a Richards. Ni puedo fichar a nadie. Y de hecho, incluso vendiendo a Simpson, dudo que pueda fichar a Richards. Vamos a tener que aguantarnos hasta que se recupere a Yagielka. Vamos a tener que esperar hasta que se recupere Yagielka. Y quedarnos con Morgas y Luis Hernández. Y en la suplente, pues vamos a poner a Wasilewski. Vamos a poner a Wasilewski. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos a otro? ¿No os dais cuenta de que no tenemos a otro? Pues nada. Pues nada. Habrá que esperar a que se recupere Yagielka. ¿Cuánto te queda de lesión, Yagielka? Por cierto, Lucas Hernández se ha recuperado. Pensaba que la lesión era más grave. Siete semanas le quedan a Yagielka. A Huth le quedan tres semanas. Es que se lesionaron tres centrales, tío. Tres. Y a Fernandinho le quedan dos meses. Qué bien. Qué bien, ¿eh? Poquitas lesiones, ¿no? Poquitas, sí. Poquitas lesiones. Bueno, pues nada. Toca seguir. Toca seguir y jugamos ahora contra Southampton. Finalista de... Finalista de la Copa de... De la Copa de la Liga. La Capital One, ¿no? No lo sé. La Capital One. O antes se llamaba Capital One. No lo sé. Pero vaya, la Copa de la Liga. Finalista de la Copa de la Liga en la vida real, quiero decir. Aquí en el juego, pues no sé. Y por aquí tenemos informes, pero... No tenemos presupuesto para fichar a ninguno de estos jugadores. Así que vamos a pasar de momento. Quizá para traer algunos cedidos, sí. Para traer algunos cedidos, seguro. El tema es que a ver a quién puedo traer cedidos. Que también es algo complicado. Este jugador no creo que vayan a cedérmelo. Sar sí, pero Sar estáis viendo aquí que no. Sar sí, puedo traerlo cedido, pero no me convence. Este jugador, cuidado. Este otro Sar, porque hay dos Sar. El que os he enseñado antes y este. Quizá este sí, ¿no? Con un precio futuro de 3 millones, ¿no? Porque lógicamente no quiero un jugador... No voy a traer un jugador cedido para que después se vaya. Una tontería. Si traigo un jugador cedido, va a ser para intentar ficharlo después. Vamos a probar. Vamos a probar y a ver qué nos dice el Niza. Partido contra Southampton, fuera de casa. Vamos con el equipo titular, lógicamente. Y a ver si ganamos. A ver si ganamos, pero pinta mal, ¿eh? Pinta mal, porque Southampton... No es un mal equipo, no es un mal equipo. Está ahí más o menos como el mío, ¿no? Más o menos es como el mío. Pero claro, juegan en casa, eh... Claro, juegan en casa ellos. Vamos a ver, vamos a ver cómo acaba esto. Vale, de momento marca a Márez. No me puedo quejar, ¿vale? No me puedo quejar. Marque a Márez, estamos ganando. Bien, ¿no? Bien. Sí. Bastante bien. Cambian a Slimar y a Vardy. No me extraña, falla un penalti Williams y marca a Tete después. Expulsión de Morgan por roja directa y ganamos 0-2 al Southampton. Vale, bien, ¿no? Bien. Oye, ha ido bastante bien, no me puedo quejar. Mati James, tú te podrías ir del equipo, ¿vale? Te lo digo así, claro. Te podrías ir del equipo. Jugador sancionado. Un partido. ¿Qué ha hecho Morgan para que le saquen una roja directa cuando vamos ganando 0-2, tío? Es que hay cosas que no tienen sentido. Hay cosas que no tienen sentido. ¿Veis? Las simulaciones están bien, pero estos errores, esto no pasa nunca. Esto jamás pasa en la vida real, tío. A lo mejor te pasa un partido de 500. Un partido en toda temporada entera pasa algo así. Pero es que... No, tío. Es que aquí pasa mucho. Es que aquí en las simulaciones pasa mucho. Más de lo que debería. Tío, si un equipo está ganando 0-2. No hay motivo alguno para que un jugador salga expulsado por roja directa. Que no lo hay. En fin. O sea, son cosas que irán corrigiendo o no. Porque les importa una mierda del modo carrera, ya lo sabéis. Pero bueno. No nos queda otra. No nos queda otra que aguantarnos. Nos podríamos quejar. Si se quejase toda la comunidad del modo carrera, pues a lo mejor hacían algo, ¿no? A lo mejor lo arreglaban un poquito, pero... Pero no. Eso es imposible. Eso es imposible, tío. Es imposible que toda la comunidad del modo carrera se reúna para quejarse de lo mal que está hecho. Porque es que está mal hecho. Hay muchas cosas que están mal hechas y que no están... Y que están bugueadas y... Como nadie se queja, pues... Y el que se queja soy yo. Yo me quejo. Yo soy de los que se quejan. Pero claro. A mí quién me iba a hacer caso. Si se quejase a algún youtuber del modo carrera un poco más importante, pues a lo mejor le hacían algo de caso. Y tampoco creáis, porque iba a pasar de todo el mundo. Así que... Tampoco creáis que iba a hacer mucho caso a nadie. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha colado? ¿Ha colado? Pues este jugador es bueno, ¿vale? Es el 31 de media, 18 años. Y se viene cedido, pero con una opción de compra a final de temporada. No. No, corrijo. A final de temporada no. A final de... De próximo mercado de invierno. Porque es una cesión de un año. No es una cesión hasta final de temporada. Vale, pues Sar llega... Llega para reforzar la defensa. Eso sí, con 71 de media ahora mismo no va a hacer mucho. También lo digo. Con 71 de media ahora mismo lo único que va a hacer es cubrir huecos, ¿no? El hueco este que estaba cubriendo aquí Wasilewski, pues ahora no lo va a cubrir Wasilewski. Lo va a cubrir Sar. Que es un jugador más joven, que va a subir más. Y que además puede jugar de lateral izquierdo. Así que puede ser sustituto de Fuchs en un futuro, ¿no? Quien dice en un futuro dice a final de temporada. También Lucas Hernández es un jugador que puede jugar de lateral izquierdo. Luis Hernández puede jugar de lateral derecho, ¿no? Tenemos centrales polivalentes, la verdad. Quitando a Morgan y a Huff. Y a Yagilka, ¿no? Y a Yagilka tampoco juega de lateral, creo. Pero bueno, en general tenemos centrales polivalentes y que nos pueden servir. Espero que... ¿Será Sar la respuesta a las peleagarias de Leicester City? Pues espero que sí, sinceramente. Espero que sí lo sea. Tenemos una oferta por Simpson. A ver. A ver, podríamos vender a Simpson, ¿eh? Podríamos vender a Simpson. A ver. Aquí estáis viendo. Yo creo que podemos vender a Simpson y fichar a Richards. Creo. También... A ver, también, si no nos pide mucho el... El Aston Villa, ¿no? Que está ahora a Richards. Si no nos pide mucho... Yo creo que podemos fichar a Richards. Y Richards es un buen jugador. Un buen central. Tenemos aquí más informes. Pero como digo, ahora mismo no tenemos presupuesto. Y ninguno de esos jugadores... No creo que ninguno de esos jugadores vaya a salir cedido a nuestro equipo. Oferta por Dreamwater. Dreamwater, que vamos a rechazar. Acepta lo de Simpson. Y aquí el Atlético que quiere fichar a Héctor Herrera. A mí no me interesa ahora mismo en este momento. Y además tampoco tengo dinero para ficharlo. Así que pasamos un poco. Vamos a ver el tema de... Vamos a ver el tema este de los jugadores. A ver si pudiese traer cedido alguno. Manquillo está cedido, ¿verdad? Sí. Manquillo está cedido. Con Manquillo no podemos hacer nada. Con Ginter quizá sí. Y digo quizá porque... No lo tengo demasiado claro yo esto, ¿eh? Vamos a ponerlo así. Venga, dos años y diez millones de precio futuro. Si cuela. Si cuela, cuela. Pero lo veo complicado. En Bemba. En Bemba me da a ver que va a ser un jugador bastante importante en Newcastle, ¿no? Clave para el primer equipo. Hay que fijarse en eso, ¿no? En la importancia de los jugadores en el equipo. Richards. Vamos a mirar Richards. Vamos a mirar Richards. Clave para el primer equipo también. No tiene un sueldo muy alto. Lo que quiere decir que ajustando un poco podríamos incluso tener más presupuesto para ficharlo, ¿no? No sé qué jugador podría mirar. ¿Stones es importante en City? No, en serio. Jugador de rotación. Yo creo que podemos traerlo cedido, ¿eh? En serio, ¿eh? No, no, no. Lo digo totalmente en serio. Creo que podemos traer a Stones cedido. Suena locura, pero creo que puede colar. Mere es importante en el Sporting. Seguro. Wallace quizá no lo es en el Alaccio. Wallace, ¿tú eres importante en el Alaccio? No, no, no. No tiene pinta de que me vaya a contestar. Pues bueno, le mandamos una oferta así de cesión. Y si cuela, cuela. Estoy todavía yendo muchas defensas, lo sé. Pero es que ahora mismo tenemos a dos lesionados. ¿Vale? Tenemos a dos defensas lesionados y necesitamos recambios, tío. Es una evidencia. Bueno. No sé qué más se hace realmente. ¿Teníamos a Rashford aquí, he visto? Tenemos a Rashford aquí. ¿Tenemos traer cedido a Rashford? Sería la hostia, ¿no? Traer cedido a Rashford. Quizá con 20 millones me he venido arriba, ¿no? No, no me dicen nada. Cuando te vienes muy arriba te lo dicen. Y te impiden mandar esa oferta. Vamos a intentar traer a Rashford. Venga, ¿por qué no? Total, ya con las punterías. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues otra más. ¿Qué más ya? Tenemos aquí un partido ahora de Copa. Que esto sí creo que es la FA Cup. Vendido Simpson. No tienen intención de ceder al Inter. No tienen intención de ceder al Stones. Ojo, se piensa lo de Wallace. Y se piensa lo de Rashford. Cuidado. Eso sí, 20 millones creo que es exagerado por Rashford. Creo que se me ha ido un poco. Pero claro, si lo tengo dos años en mi equipo, ese jugador va a subir. Y va a acabar con una buena valoración, o al menos eso espero. Partido de Copa. ¿Contra quién es el partido? Contra un equipo flojo, ¿no? De alguna división baja. Contra el Newport. Y después jugaremos contra el Barley de visitante. Este partido es importante, ¿eh? Este partido es importante de Copa. No quiero caer en la Copa. De hecho, tenemos el objetivo de llegar a semifinales. Que me entra la risa, ¿no? Me entra la risa. Porque no sé yo cómo vamos a llegar a semifinales de la FA Cup. Es una locura, ¿eh? Es una maldita locura. Pero lo vamos a intentar al menos. Voy con el equipo titular contra un equipo de... Tercera o cuarta división. Es que no me fío nada de la Premier, tío. No me fío nada porque ya me la han jugado más de una vez. Estos equipos así flojos. Y en la vida real, se la siguen jugando los equipos de primera como quieran, tío. Cada temporada, tío, da alguno la campanada. Ganamos ahora mismo con gol de Bardi. Ganamos ahora mismo con gol de Bardi. Y espero que ganemos con gol de Bardi. Que no empaten ahora. Marca Musa el segundo. Vale, listo. Listo, 0-2. Vale, bien. Bien, pasamos a la siguiente ronda. Que no sé qué ronda será. Sean octavos, ¿no? Supongo. ¿Pasamos a octavos o...? Bardi por fin marca. Sí, por fin marca. Le ha costado el pobre. Estos eran... Aquí no te ponen ni la ronda que son. Son 16 avos, casi seguro. Y aún no hay fecha para octavos. Vale, ya lo veremos. No hay prisa. Decisión sobre la cesión con opción de compra. El jugador se incorporará en breve a vuestra plantilla. Y también Rashford. ¿Tú que traemos a Rashford al equipo? Claro que sí, tío. Claro que sí, eso sí. Eso sí. En dos temporadas... En dos temporadas... En dos temporadas, digo. ¿Qué dos temporadas ni dos temporadas? En una temporada tenemos que preparar 20 millones para Rashford. Siete para Waras. Y... ¿Y cuántos eran por el otro? Tres millones por el otro. Es decir, ¿cuánto va ahí, tío? Pues son 20, 20 millones y tres. 23 y siete, 30. ¿30 millones? Pues 30 millones tenemos que tener para el mercado de invierno de la próxima temporada. Para poder fichar a estos tres jugadores que acaban de llegar al equipo y refuerzan bien el equipo. Refuerzan bien el equipo, tío. Rashford viene para ser suplente. Rashford le quita de sitio a Okazaki. No lo siento mucho, Okazaki, pero... Rashford viene aquí fuerte. Viene aquí a quitarte el sitio. A ser importante. Eh... ¿Qué más? Wallace. Wallace viene a quitarle el sitio a Sar. Viene a quitarle el sitio a un jugador que yo he traído para sustituir los huecos que teníamos ahí. Wallace solo juega de central. Cosa que no me hace mucha gracia, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a mirar lo de Yagielka. Sí, Yagielka solo es central. A Yagielka tampoco le queda mucho tiempo. A Yagielka está ya tocadito. Vamos a vender a Wazilewski. Sí, yo creo que sí. Vamos a venderlo. De hecho, está transferible, ¿no? O no lo puse transferible. Retirado al fin de contrato. Vale. Pues no puedo echarlo. Pues no pasa nada. No pasa nada. Ahora tenemos overbooking de centrales, tío. De defensas. Ahora tenemos muchísimas defensas, tío. A ver, voy a ordenar esto por defensas para ver cuántos tenemos, ¿vale? Madre mía. Madre mía. Creo que se me ha ido de las manos, eh. Ya por lo menos estamos prevenidos contra cualquier lesión, expulsión o lo que sea. Tenemos a Lucas Hernández. Tenemos a Luis Hernández. Tenemos a Hood. A Jagielka, a Morga, a Sarg, a Wallace y a Wazilewski, que se va a ir al fin de la temporada. Tenemos a Johnson y a Tete como laterales derechos y al Chilwell, Ender, Foots y Williams como laterales izquierdos. Pues está muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Está perfecto esto. No hay ningún problema, ¿no? No, creo que no. Vale, Okazaki. Lo siento mucho, compañero. Pero te vas a ir. Sí, Okazaki se va a ir. Y diréis, ¿por qué se va a ir Okazaki? Pues a ver, acabo de traer a Rashford. Vale, acabo de traer a Rashford. Okazaki, lógicamente, ahora no tiene sitio en este equipo. ¿Y qué centrales tengo ahora? Vamos a pensar un momento en el once titular. En los cuatro defensas titulares, quiero decir. Serían Jagielka con Hood. Por la derecha Tete, por la izquierda Jagielka. Y para la suplente tendríamos a Lucas Hernández. Luis Hernández haría de lateral derecho. Eh, Morgan. Morgan. Y nos faltaría el lateral izquierdo, que podría ser Fuchs. O Sar. Wallace, ¿para qué está aquí? Pues no lo sé, ¿para qué he traído a Wallace? Sinceramente. Eh... ¿Y a Sar, para qué lo ha traído? Pues tampoco lo sé, sinceramente. Pero da igual, estamos prevenidos, tío. Ahora mismo, ahí está Jagielka lesionado, está Hood lesionado. Así que está bien que tengamos un poco más de gente en defensa. Aunque después sobre. No pasa nada. Hay que prevenir, hay que prevenir antes de que se líe más. En fin, lo vamos a dejar ya por aquí. Eh... Eh... No creo que ficha nadie más, aunque tenemos ahora mismo 7 millones. Tenemos ahora mismo 7 millones. Tenemos también a Fernández niño lesionado, tío. Nos haría falta quizá un medio centro más, eh. Quizá un medio centro más, quizá traerlo cedido, ¿no? Como hemos hecho con estos jugadores. O incluso ficharlo, ¿no? Tenemos 7 millones. Tenéis en los comentarios ahí para dejarme algún... Algún jugador para el centro del campo. Ya sea cedido o fichado. Creo que tenemos suficiente para fichar a un medio más o menos decente. Y nada más, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.